Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Brandon Jackson, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Estaba buscando un tema para hacer como último video de este canal y no sabía qué hacer, así que tengo que aceptarlo. El video que están viendo es el último video de mi canal, pero también aproveché de utilizar este tema para atraer nuevo público para el nuevo canal que voy a sacar. Que, por cierto, si ustedes ven, estoy editando el primer video de ese canal. ¿Prefiero aceptar lo que estoy haciendo y ganar suscriptores, visita, lo que ustedes quieran? ¿Honestamente y aceptando que es con ese fin también? Y no como lo que les vengo a hablar y lo que pasó con el canal de Sergio Ramírez y toda esta polémica que está pasando en estos momentos. Así como dice el título de este video, así podemos terminar el canal de Sergio Ramírez y sus cómplices. Sabemos que el que está detrás de todo esto es un canal que tiene ya 6 millones de suscriptores, que se especializan en conseguir suscriptores, seguidores, vistas, con polémicas, con engaños, con parodias, con bromas falsas. El 90% del contenido en YouTube es fingido, pero estos realmente lo hicieron de una manera muy cínica. Para ser corto del video, es fácil terminar estos canales. Hay una opción de YouTube que se llama denunciar cuenta o denunciar contenido. Si los más de 600 mil suscriptores que tiene actualmente el canal de Sergio Ramírez, si ustedes se ponen en la tarea de denunciar el canal, YouTube va a tomar una alerta frente a estos canales y va a revisarlos manualmente del por qué lo están denunciando. Es posible que le puedan colocar un strike a los canales y así no puedan monetizarlos y así no puedan ganar dinerillo, hermano. Puede ganar más esta acción que ir a sus videos y comentarles insultos y etcétera de cosas, ya que no le están dando importancia ni vistas al comentar sus videos, al ver sus videos, al puntear dándole like o dislike a sus videos. Porque sea que le den dislike a los videos, YouTube lo sigue mostrando, pero si toman la acción de denunciar el canal, es una manera más directa y más dolorosa para estas personas. Porque estas personas que viven de YouTube se deben a los ingresos que generan sus videos, pero al tener un strike y no poder monetizar sus videos, es ahí donde está el problema, hermano, y darles una cucharada de su propia medicina. Voy a dejar el video hasta aquí. Lo que les acabo de decir es una de las posibles soluciones o protestas, como quieran llamarlo, para terminar el canal de los cómplices y si quieren también terminar el canal de Sergio Ramírez, se pueden desuscribir así fácilmente. Y aprovechando que llegaron hasta aquí, como les dije al principio del video, los invito a que se suscriban a mi nuevo canal. ¿Por qué dejo este? Porque ha pasado 7 años que creé este canal y pues este canal ha sufrido todos los cambios que ha tenido YouTube. Así que un nuevo comienzo en este nuevo canal y si ustedes quieren apoyarme, simplemente abajo en la descripción del video, el link está directo, solamente van, se suscriben. Hablando de una temática muy genial porque yo me dedico a la comedia, así que si se quieren divertir y toda la vaina, allá en el nuevo canal estará. Así que pues muchas gracias. Este canal estará funcionando también de vez en cuando o subiendo gameplays o alguna vaina. En su tiempo lo estaré mirando. No siendo más, muchas gracias por verme. Yo soy Brian Jackson y espero que les haya gustado el video. Gracias. Gracias. Gracias.